Y entonces, ¿cuáles son los avances de este programa Crédito a la Palabra, que iniciamos la dispersión el 4 de mayo y hoy 16 de mayo? Recuerden que estos datos que estamos presentando y a partir de esta semana así va a ser, es al corte de las ocho de la noche del día anterior, por eso que siendo hoy sábado estamos haciendo este reporte del viernes a las ocho de la noche. Preferimos hacer ese corte porque traíamos el corte de las tres de la tarde y todavía no cerraban algunas sucursales y entonces estaba un poco distorsionado. Este es el corte del viernes, 15 de mayo a las ocho de la noche. Vean ustedes cómo ya hay más de 230 mil créditos y esto es muy importante, el número en rojo, arriba de la última columna, es el reporte del 16 de mayo con los datos del 15, ya les decía yo, y ya tenemos casi seis mil millones de pesos distribuidos.